Bienvenidos a un nuevo video tutorial de AutoCAD Vamos a diseñar o dibujar este objeto que vemos aquí Primero configuramos las unidades Unidades, aquí en la parte inferior Un clic Y seleccionamos milímetros Perfecto, aceptar También tenemos que activar algo aquí en la parte superior Lo que es la barra de menú, mostrar barra de menú Y aquí vamos donde dice herramientas Buscamos parámetros de dibujo Y en referencia de objetos o objetos Activamos toda la columna primera La primera columna, todos los casilleros Y de la segunda columna, la primera, la tercera y la cuarta Colocamos aceptar Luego lo desactivamos otra vez Ocultamos la barra de menú Bien, vamos a empezar Aquí tenemos un círculo que tiene de radio 3, radio 5 Y también tiene un radio exterior de 10 Vamos a dibujar los tres Entonces aquí tenemos un círculo Por aquí, un clic 3, enter Otra vez el círculo Por aquí en el medio Aparece una bolita 5, enter Y también una de 10 Aquí en el medio 10 Listo Escape Trazamos una línea de 30 Del centro Seleccionamos la herramienta de línea Esto vemos que se mueve con mucha libertad Presionamos F8 para que sea exacto F8 Listo Y le digitamos 30 Enter Escape Vamos a seleccionar los tres objetos 1, 2 y 3 Con clic Clic derecho Copiar selección Del centro Presionamos y lo arrastramos hacia la parte inferior Hacia el extremo de la otra línea Clic Escape Trazamos una línea de 45 Presiono aquí Aparece un triangulito Hacia la derecha 45 Enter Escape Selecciono otra vez los tres círculos Aquí está un clic Otro clic Y otro clic Clic derecho Copiar selección Desactivo el orto F8 ¿Para qué? Para que me permita mover con libertad Ahí está Aparece el Aquí está Es cuadradito Un clic Escape Listo Corramos por aquí El círculo De la línea De referencia Y borro esta línea Que también ya no me sirve Listo Vamos a trazar Líneas tangentes Línea Un clic en línea Por aquí vemos que aparece Vamos a buscar un circulito Que es el símbolo de tangente Para que aparezca eso Presionamos la tecla control Un clic Y luego clic derecho Tangente Y vemos que aparece El símbolo de tangente Le damos un clic en cualquier parte Del borde Y lo arrastramos Y hacia el otro círculo igual Presionamos control Clic derecho Seleccionamos tangente Soltamos control Y aparece el símbolo de tangente Un clic Y escape Listo Otra vez línea Presionamos control Clic derecho sobre el borde Tangente Y aparece el símbolo de tangente Un clic Arrastramos hacia el otro lado Hacia el otro borde No aparece tangente Otra vez Seleccionamos tecla control Clic derecho Tangente Y va a aparecer El símbolo de tangente Listo Escape Ya está Muy bien ¿Qué más? Vamos a también trazar aquí Un empalme de 20 Un radio de 20 Tenemos aquí Aquí un clic en empalme En la parte inferior Seleccionamos radio Enseguimos 20 Enter Y seleccionamos el primer círculo Un clic aquí Y el segundo círculo Un clic aquí Listo Escape Ya está Finalmente vamos a recortar Porque necesitamos aquí Que vemos que no hay nada Seleccionamos Enter Un clic en esta parte En el borde En las X rojas Listo Aquí también Un clic Y aquí también Otro clic Listo Perfecto Ya quedó Muy bien Aquí tenemos un objeto AutoCAD Nos vemos en el siguiente Vídeo tutorial Dios lo bendiga Hasta pronto Chau